Yo soy Martín Salimtiño, yo soy Lleguía de la Blanca, se acercando ahí en música de una riqueza entre copa y copa, dice por ahí, ahí estábamos confiando con nosotros. Ahí para Marianiza, Seri Gutiérrez, suavito musical siempre más lindo, dice por ahí, gracias. Ahí para Cristina García también, para José Ramírez Hernández. Salud. Salud. Yo me dispararé yo, voy buscando fue trabajo, yo me dispararé yo. Yo me dispararé yo, voy buscando fue trabajo. Porque en mi país hay mucho trabajo, y va para arriba, y va para abajo Porque en mi país hay mucho trabajo, y quiere amar con mi amor Y quiero tu trabajo, y quiere amar con mi amor Porque en mi país hay mucho trabajo, y va para arriba, y va para abajo Y va para arriba, y va para abajo, y quiere amar con mi amor Y va para arriba, y va para abajo Porque en mi país hay mucho trabajo Y va para arriba, y va para abajo No me dispararé yo En mi país hay mucho trabajo Pero me dispararé yo No vas a ir para abajo, no vas a ir para abajo No vas a ir para abajo, no vas a ir para abajo Porque el país no es un trabajo Y tienes mando de amor Y tienes mando de abajo Y tienes mando de amor No vas a ir para abajo, no vas a ir para arriba Y tienes mando de abajo, no vas a ir para abajo Y tienes mando de abajo, no vas a ir para abajo Porque el país no es un trabajo ¡Órale! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!